Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta irá a ser nuestra tercera clase del TADIN. De hecho lo va a ser, pero bueno, se van a encontrar con un formato nuevo que le vamos notificar junto a Morena y Cornejo, una propuesta prácticamente de reestructuración radical de lo que veníamos haciendo. Encontramos que la retroalimentación, digamos, no estaba funcionando. No le servía ni a ustedes ni a nosotros tan baja participación en los foros y en cumplimiento de los plazos, de las tareas y demás. Entendemos que puede haber en este proceso de cuarentena alguna dificultad técnica y por eso vamos a replantear básicamente esta propuesta, vamos a llevarla hacia otro lado. Ustedes se van a encontrar ahora que no están más las clases como estaban subidas de lo que es la propuesta formativa del TADIN 2020. Se van a encontrar con estos videos, aplicativos, uno mío y uno de Mariana, en función de lo que vamos a hacer a partir de ahora. A partir de ahora ustedes van a cobrar protagonismo en cuanto a sus intereses, expectativas y lo que ustedes, digamos, quieren proponer como agenda en torno, bueno, a la problemática hasta de la pandemia, pero bueno, vamos a estar trabajando a partir de un foro que vamos a poner en rehabilitar ahora en breve y en ese foro ustedes van a participar, ¿sí? Ese foro va a estar tanto en un drive como también en la plataforma para que desde cualquier lado ustedes puedan participar y tenemos que lo hagan unos a la vez si lo hacen de un lado o del otro y en ese foro ustedes van a exponer una serie de cuestiones. Por un lado, el tema de los ejes de contenido que solamente vamos a fijar uno nosotros, que tiene que ver con la problemática, esto que justamente está pasando, ¿no? La problemática de docente y de política universitaria de trabajar en esta emergencia sanitaria de COVID, ¿sí? Bueno, ese sería uno de los ejes grandes por los cuales vamos a ir trabajando y otros dos ejes también vinculados con el tema de la pandemia, los vamos a dejar a elección de ustedes por los medios que quieran de participación entre ustedes y que salgan dos ejes temáticos, ¿sí? Nuevos, ¿sí? Esos son los ejes temáticos completos que ustedes elegirán cuáles son y que ustedes comunicarán justamente por los foros. La otra gran novedad es que vamos a estar trabajando a partir de otras modalidades de comunicación en torno a soportes, a otros canales, en temas de las redes sociales y demás, para ver si de ese modo amplificamos el tema de la participación, a ver si de ese modo ustedes se sienten más cómodos a la hora de elegir las modalidades de comunicación, la tienen más a mano, les resulta más accesible y de esa forma generar distintos materiales multimedia que no pasa solamente por la cuestión más gráfica, ¿no? de una escritura de notas. Vamos a ir por ahí, vamos a probar, vamos a hacer un experimento con todo esto, así que los invitamos por favor a sumarse, ya van a tener otra información muy relevante también de Mariana explicando acerca de otra forma de que nosotros obtengamos la información necesaria para reestructurar esta propuesta. La reestructuración de la propuesta va a venir justamente de la mano de los insumos de la participación en el foro, así que sí o sí, digamos, les pedimos que participen en la participen en los foros porque de ahí va a salir el insumo que necesitamos nosotros para saber cómo continuamos, ¿sí? O sea, de eso vamos a alimentarnos nosotros para la formular la propuesta, con lo cual les vamos a pedir en ese foro, tanto el eje temático, ¿sí? como también información relativa a las modalidades de comunicación que ustedes están usando hoy por hoy y que tiene que ver con sus consumos y que les gustan usar y demás. Así que no le hacemos extenso esto, sí les voy a pedir encarecidamente por favor que participen de los foros, ya sea en el que está en el Drive, que va a estar del subido del Drive, o este que va a estar en plataforma, para que de ese modo nosotros podamos obtener la información necesaria y establecer la propuesta en las terminas que queremos establecerla, ¿sí? Mucha más próxima a sus usos, a sus intereses y expectativas. Por el momento me despido y bueno, quédense la espera del otro videito que está acá abajo que tiene que ver con lo que nos va a proponer Mariana, ¿sí? Hasta luego.